La segunda partida ahora que tenemos acá con Bozomón, viejo. El monstruo que ganó en la primera, viene con Janka. Me vio que me comió una cazuela recién. El hechicero, ya te comió una cazuela. Está medio anestesiado el hechicero. La arrepentía anticipadamente. Bueno, Wizard, no te quedés ahora, maestro. Saludos, dijimos para Garcilaso, Huaco, Vilche, Zulaimán. Para las chiquitas de Venezuela, para Sofía, Big Mari. Fla, Fla. Fla, Fla. Para Santiago. Para Santiago y para Moisés, señor. Moisés. Grandes jugadores. Ah, te enrocas. Parece que te estás enrocando, monstruo, ahora. Sí, ahora tengo. Ah, está para enrobar. Te van a instalar un burro que va a ser horrible. Oh, se viene el de la muerte. Para ese lado. ¿Se abriólo o no? Buah. Acá se abrió algo. Carrasperiassi. Carrasperiassi. Mirá qué caballo. Mirá qué caballo. Con repuestos. Un burro con repuesto. La verdad que está amenazando. Sí, sí, sí. Ah, empezaron los asesores de imágenes. Empezaron, ¿síste? Sí, sí, sí. Mirá, mirá. Se meten de afuera. Se meten de afuera. ¿Amenazando algo? Ahora. Ahora después, este... ¿Toma yo? Ahí va. Ahora, ahora podemos... Ahora sí se puede. Ahora podemos seguir jugando en serio. Amigo. Ahora podemos empezar a jugar partidas en serio. En serio. Vos no me querés y yo te quiero. Ahora empezamos a jugar partidas en serio. Se va esta, si voy. Y es otro cantar ahora. Sí, ahora es otro cantar. Cuidado. Chao. Chao, Carrasperi. Chao, Carrasperi. Nos vemos. Cuidate. Nos vemos. Chao. Chao, nos vemos. ¿Te va? Sí. Me voy a llevar a Caldito. Pórtense bien. ¿Cómo les gusta romper los huevos cuando estamos en avance y meter la mano adentro? Ah, ahí. Y venir a romper las pelotas y no terminan de irse nunca. Pártate de una vez, maestro. Voy a meter la mano ahora que estoy jugando. No terminan de irse nunca. Vamos, vamos, monstruo. ¿Quién tiene la samba? Oh. Ojo. 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 Afirmate primero. Pilla con laia. Indefinido. ¿Aprende? Sí. ¡Vamos! Bueno, el más bien es lo que va a dar. Que ya que le pegaron. ¿La máquina? Vamos a la grabar. ¿Saliste de la censura? Poh, Direct TV, eh. Muy bien. No nos tenía tanta fe. Wow. ¡Direct TV! ¿Qué lanza, no? Además, no te hay que poner presión. Vente ese que tengo yo. Me filmaba, me compraba. ¿No? Y ese es mío, brudo. Es por el fin. No sé. ¡Oh! No puedo caer en una moda. No. ¿Bajale todo? Esto se ve abajo como el otro. No, no. Este era un burdicol. ¡Bajo! ¡No! Bien metido ese burdicol. ¿Qué cargazo, no? Chico, ¿cómo es con ese? Trae la fin de toa, no lo mejor mismo. ¿Qué? 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 ¿Qué final chato? ¿Qué final chato? De cerro chato? Y torre menos, güiza. Y torre menos, güiza. Pero levantate, maestro. Final chato, dice. ¿Chato Rismendi? Final tri... No hay nada, claro. ¿Quién es que está en la cocina? ¿Quién es que está en la cocina? ¿Quién va a ser? El lomo y la interna verde. ¿Y los dos enfermos? Sí, sí, los dos enfermos. ¿Se juntó el lomo y la van a... Los dos enfermos. Pero no te van a hacer nada. No te van a hacer nada. ¿Ya? No te van a hacer nada ahí. El último de los lances. ¿Qué va? Vamos a tener que caminar. Igual. Luchá, güiza. Mandá al rey arriba. Luchá con lo que te queda. Ya se le cae. Se le cae la bala. Ya se le cae la bala de Billy. ¡Ah! Igual. Puede volver si quiere. ¿Y esa? ¿Se desarma la torre? Sí, ya. Miento tiempo, güey. Se le caen todos los dientes. Cae todo. Pero... Todo se cae. La barredora. Una pit potito que va allá. Muy bueno, ¿está? Mirá como lo usó. ¿Se sigue esto? Sí, sí. ¿Qué va a ser? ¡Ale! Gracias. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser hasta el final? No se para de irse. ¿Qué va a ser hasta el final? No se para de irse. ¿Piratealo? ¡Piratealo! ¡Piratealo! ¿Piratealo? 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 ¿Cualquiera? Todas son buenas. Todas son buenas. Todas son buenas. La bala de Billy. Se va. Nada, no hay nada. No hay nada. Pero no te encierres, Quisero. Pero no te encierres. Te cierra el sol. Pero no se encierra. ¡No! ¡No puede, Winsor! ¡No puede, Winsor! ¡No puede, Winsor! ¡Usted va a ganar este enfermo! ¡Ganá el monstruo acá! ¡Viejo! ¡Ganá el monstruo acá!